José, ¿cómo viene? La niña mira cómo viene Bueno, pues aquí estamos en Sienriet Organizando la mañana Nos vamos a dar una vueltecita por aquí, por la ciudad Mercados, pagodas y cosas de esas Y nada, ahí tenemos a Marearán Este es nuestro vehículo de hoy Así que a disfrutar del día, vamos a ver Marearán Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.